Queridos hermanos, cuando nosotros leemos los Evangelios con profundidad, podemos detectar que Jesús fue muy duro con los fariseos. Las palabras de Jesús hacia los fariseos fueron palabras duras. Pero, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran personas muy bien preparadas, conocían las Escrituras, buscaban cumplir al detalle toda la ley, habían sacado 618 preceptos. Imagínense ustedes, de esos 618 preceptos que habían sacado de la Escritura, 365 eran prohibiciones. La pregunta es, ¿y por qué Jesús fue tan duro con los fariseos? Por tres motivos que están en el Evangelio de hoy. Y también nosotros podemos caer en esos errores. ¿Cuáles son esos tres motivos por los cuales Jesús fue duro con los fariseos? Número uno, la incoherencia. Jesús, con claridad, indica que los fariseos tienen doble vida. Una cosa es lo que dicen, otra lo que hacen. ¿Cuánto daño hacemos los católicos cuando no somos coherentes? ¿Cuánto daño hace el catolicismo light? Hermanos, tenemos que ser coherentes. Si yo digo que tengo fe católica, que se muestre que soy católico, no solamente dentro del templo, fuera del templo, en mi casa, en mi trabajo, en la calle, con mis amigos. Tengo que mostrar con mi vida que soy de Cristo. Y no debo tener vergüenza de decir que estoy a favor de la vida, que es sagrada, desde el primer instante de su concepción. Que estoy en contra de todo tipo de ideologías. Por ejemplo, la ideología de género. No tengo que sentir vergüenza de mostrarme católico. De lo contrario, he caído en el fariseísmo. Pidámosle hoy al Señor la gracia de la coherencia. Y así como dentro del templo, me muestro piadoso lo mismo fuera del templo. El segundo motivo por el que Jesús fue crítico con los fariseos fue la falta de misericordia. Jesús indica que los fariseos cargan fardos pesados sobre la gente. Pero no son capaces de mover esas cargas ni con un dedo. No tenían misericordia de la gente. Eran muy exigentes para hablar. Pero incapaces de tener misericordia. Queridos hermanos, cuando nosotros no tenemos misericordia con los demás. Cuando somos especialistas en criticar, en murmurar, en aplastar al otro, fijándonos en los pecados del otro, pero no en nuestros pecados, hemos caído en el fariseísmo. Debemos tener misericordia con los demás y ser comprensivos con los demás porque todos somos pecadores. Y porque todos somos pecadores necesitamos acudir al Señor, el único que salva, Cristo. Ni tú ni yo somos perfectos. Tengamos esa mirada misericordiosa con los demás y no vamos a caer en el fariseísmo. Y el tercer motivo por el que Jesús fue crítico con los fariseos viene a ser que los fariseos eran soberbios. Tenían mucha soberbia. Les gustaba, lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy, pasearse por las calles con hábitos largos, adornados para que la gente los vea. A los fariseos les gustaba colocarse en qué lugares? En los mejores lugares, en los primeros puestos. Hermanos, la raíz de todos los pecados es la soberbia. Erradiquemos de nuestra vida ese complejo de superioridad que muchas veces tenemos. Nos creemos perfectos. Y por eso buscamos siempre que hablen bien de nosotros, que nos aplaudan. Frente a la soberbia está la humildad. Y hoy Jesús nos ha dicho en el Evangelio el que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pidámosle hoy a Jesús la gracia de la humildad. Humildad que nos lleva a vivir en nuestra verdad y nuestra verdad es que somos pecadores, que necesitamos de Dios, que necesitamos acudir a la infinita misericordia de Dios. No somos perfectos, necesitamos de Dios. Y como los fariseos eran soberbios, no se ponían a servir a los demás. Si yo me pongo a servir a los demás, estoy mostrando humildad. Además, estoy imitando a Jesús que vino a servir y no a ser servido. Pidámosle hoy a María Santísima Nuestra Madre que nos ayude a todos nosotros a no caer en el fariseísmo, que la Virgen nos ayude a ser coherentes, a tener misericordia con los demás y a ser muy humildes. Que así sea.